Y la guerrilla del ELN entregó a una comisión humanitaria al cabo primero del Ejército Nacional Ángel Mauricio Acevedo Torres, secuestrado en Villa del Rosario Norte de Santander. La liberación se produjo en las montañas de Toledo, Norte de Santander. A una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica de Arauca, fue entregado el cabo primero del Ejército Ángel Mauricio Acevedo Torres, secuestrado en Villa del Rosario Norte de Santander. Mucha felicidad, gracias a Dios, porque pude salir con vida después de un mes de estar en cautiverio. Un saludo muy especial a mi familia, que ya estoy bien, gracias a Dios, y espero pronto verlos y estar con ellos. El militar narró cómo sucedió su secuestro en Norte de Santander. Se produce en Norte de Santander, municipio llamado Villa de Rosario, se produce el secuestro el 7 de enero. La comisión humanitaria recibió al militar de manos del ELN en una zona montañosa de Toledo, Norte de Santander. Agradecemos este gesto humanitario por parte del Grupo Armado Ilegal del Ejército de Liberación Nacional. Nos han entregado al cabo primero que había sido secuestrado, retenido en Villa del Rosario a comienzos del año. Él está en buenas condiciones de salud y ahora procederemos a trasladarlo a la guarnición militar más cercana para que él pueda ser atendido, pueda recibir algún diagnóstico médico, algún diagnóstico psicológico, pueda retornar sobre todo al seno de su hogar. Para nosotros, porque no teníamos conocimiento de que esta persona estuviera en esta región, sabíamos de su retención en Norte de Santander, pero ahora lo recibimos y la Defensoría del Pueblo sigue prestando sus buenos oficios. El militar fue entregado al comando del batallón del Ejército Rabí Pizarro en Saravena.